Este juego me dejó a mí. Yo estoy súper bien. Gracias a Dios siempre salgo bien de los juegos. Lo único es el ojo. El cuello, el brazo, la espalda. Las chiquitas se engancharon. A mí me parecían dos garzas. Todavía no has salido de aquí y ya se están enganchando las mujeres. Puedes hacer una visita. Sí, vamos a tener que hacerle una visita. No podemos ir a hacerle una visita a las chiquitas. De repente terminas en México. Los guacamoles trataron de mantenerse un poco más legales de lo usual. Pero el azteca aún así parece que hay que darle un poquito más para que aprenda. Porque cuando se ve acorralado se desespera y entonces ahí utiliza las trampas. El azteca ni canta ni habla. El equipo de las águilas los veo bien desganados. No han tenido suerte y ya han estado en Playa Baja dos veces seguidos. Está bien que los anas se hayan ido de jueces. Se lo merecen. No me gustaría que se hubiera ido el otro equipo. Me hubiera gustado que ellos sirvieran más de jueces. Y ellos son bastante conscientes. Así que creo que tengan una buena elección a la hora del que esté sentenciado. Sepan elegir bien. Los águilas. Esa gente sí. Porque estando en Playa Baja le toca uno o dos días más allá. Y yo creo que ellos mismos se rinden. Tú no viste bien la casa de ellos. El venezolano se ve bastante listo. A lo mejor tuvo que haber hecho alguna caballita. Siempre hacen algo pero olvídate que no tienen techo, no tienen nada hacer. Yo me imagino que se moja. Cada día que uno pasa aquí uno se deteriora más. Yo estoy hecho... Se me han ido todos los músculos. Se me han ido todos los músculos. No. 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 No.